Hola, Lea. Mi cariño mío. ¿Te vamos a operar para curarte tu pata? ¿Verdad? ¿Y que te han pegado un disparo aquí? Mira. Ahí tiene un... un proyectil que le ha partido el húmero. Mi niña, ven. No te escondas ahí abajo. Es muy buena ella. Mira, cariño. A ver. Amorecita. Y ahí estás, me a gusto, con tu... transportín, ¿verdad? Hola, mi amor. Te vamos a dormir y operar. Y luego vas a estar muy bien en unos días. Pequenina. ¿Qué pedido llevas, eh? Vaya calcetín para pasar el invierno tan puesto. Calentito, eh. Lea, hola, cariño. Lea, hola, Diana. Diría, me han dicho los veterinarios que el viernes ya me puedo ir a casa. Tomá. Amor. arms, no, radio. Gracias por ver el video.